¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos de nuevo en las noticias semanales de Marvel. Antes de empezar solo quería deciros que ya dentro de muy poco, ya prácticamente en dos semanas más o menos, una o dos semanas, ya voy a empezar a subir vídeos de más series de televisión y cine en general, aunque siempre, como he dicho en otros vídeos, enfocado siempre en Marvel, que va a ser lo principal, así que tranquilos. Por último, no os olvidéis de suscribiros y activar las notificaciones, que es muy importante. Sin nada más que añadir, comenzamos. Bueno, sí, vamos a comenzar esta vez por Fox, que así voy a hacer los vídeos, poniendo antes las noticias más cortitas. Y bueno, el caso es que la actriz Alexandra Sheep promete que X-Men Dark Phoenix será muy fiel a los cómics. Incluso se está rumoreando que los Skrulls pueden aparecer en esta película, así que veremos qué tal. Recordemos que los Skrulls están compartidos, ¿vale? Ya que es una raza extraterrestre y todas las razas están compartidas, tanto por Fox como Marvel Studios. Por lo demás, es simplemente que algunas escenas de Gambito ya nos han dicho que ocurrirán en carretera, que habrá bastante acción en carretera. Y también Josh Brolin, pues se mostró un poco reacio al aceptar ser cable en la película Deadpool 2, pero que al final se lo ha pasado genial y le ha gustado muchísimo. Empezamos con capa y puñal y es que ya Freeform, la plataforma que va a emitir la serie, ha revelado el día de emisión y van a ser los jueves por la noche, así que atentos. De Dark Devil tenemos una cosa bastante interesante, pero atentos que hay spoilers del final de The Defenders, así que si no lo habéis visto voy a dejar un simbolito, voy a dejar un sello de Spoiler Time, así que cuando desaparezca ya continuéis el vídeo. El caso es que la cuenta de Twitter de la serie, de Dark Devil, nos ha querido recordar ya el destino que sufrió Matt al final de The Defenders, ¿no? Y podemos ver como un obituario dedicado a Matt Murdo, que entonces al principio de la tercera temporada de Dark Devil va a seguir creyendo la gente que Matt está muerto. Por cierto, ya aquí, fuera de spoilers, Vincent D'Onofrio, el actor que hace de Wilson Fisk, de Kingpin, pues nos ha vuelto a decir que, bueno, está confirmado que va a aparecer su personaje en la tercera temporada. Tenemos nuevas imágenes del set de la segunda temporada de Luke Cage y vemos también a Finn Jones, el actor que hace de Iron Fist, junto con Mike Colter, el actor que hace de Luke Cage. Así que van a estar los héroes de alquiler en esta segunda temporada y veremos qué tal va todo. De The Punisher tenemos un nuevo Motion Poster y, atentos, el segundo tráiler oficial, pero esta vez sí que han revelado la fecha al final, que no nos lo han querido revelar hasta ahora. Y aquí, pues pone que es el 17 de noviembre, así que ya dentro de muy poco. Ya por último, esto, pues es una cosa que engloba todas las series de Netflix, ya que Jeff Loeb, el presidente de Marvel Televisión, ha explicado un poco la ausencia de la Torre de los Vengadores en las series de Marvel, de por qué no la hemos visto, que solo, si nos fijamos bien, estaba presente en los pósters que iban saliendo acerca de las series. Pero no la veíamos en sí, en la serie, ni aparecía a modo de cameo, una aparición así, ni nada por el estilo. Y esto es porque es una cuestión de perspectiva. Ha querido explicar Jeff Loeb, diciendo que, bueno, si estás realmente ahí, a lo mejor edificios enormes y muy conocidos, que si estás en un punto de la ciudad. Sí que ves, pero si andas a lo mejor 30 metros, ya de repente no están. Así que es básicamente cuestión de perspectiva. De Guardianes de la Galaxia Vol. 2, película ya estrenada, tenemos este concept art del cameo de Stan Lee, que tuvo con los vigilantes. Por cierto, James Gunn ya casi ha terminado el primer borrador de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, y quiere introducir a personajes clásicos, centrándose también en los primeros guardianes, que solo en los cómics, que en la película son los primeros saqueadores. De la película Venom sabemos que el actor Ray Scott está en negociaciones para unirse, mientras que Scott Hayes se ha unido ya directamente al reparto, además de que la película podría adaptar Little Protector. Hablando un poquito sobre esta historia, es básicamente que Spider-Man y Venom pues llegan a un acuerdo de no agresión, siempre y cuando Venom no comenta ningún crimen. Venom entonces se va de Nueva York y a San Francisco para ayudar a un grupo que vive en el subsuelo. Sin embargo, el padre de una de sus víctimas del pasado lidera un grupo de mercenarios que buscan venganza y quieren acabar con Venom. El cómic incluso acaba llegando al punto en el que Venom y Spider-Man luchan lado a lado contra el grupo de descendientes de Venom, que son Scream, Phage, Riot, Laser y Agony. Todo esto que os acabo de decir lo he sacado de la página Blog de Superhéroes, que es bastante buena y ahí está toda la información. Tenemos nuevas aclaraciones de Frank Grillo, el actor que hizo de Ramblow en la de Capitán América El Soldado de Invierno y en Civil War, ya convertido en Crossbones, ya que decía que sí que tenía planes Marvel Studios para traer de vuelta a su personaje, que no estaba muerto, así pues como un poco bromeando, y aquí ya ha aclarado que no hay planes para su personaje, que no está vivo y no va a regresar. Una cosa muy interesante que ha salido estos últimos días es que cambiaron el final de Vengadores la Era de Ultron con respecto a Hulk con motivo del rumor de Planet Hulk, ya que podría salir ese rumor y realmente aparecería en Thor Ragnarok. Y si lo pensamos así, estaría como un año ese rumor, hablando muchísimo la gente, la gente a lo mejor se haría ilusiones y no querían eso. Así que de esa forma, pues lo hicieron como más misterioso hasta ahora. De Black Panther tenemos un nuevo póster oficial que salió junto con el nuevo tráiler, del cual a Blade hizo un pequeño análisis de ciertas cosas que aparecían, que está bastante interesante. Y tenemos ya claras las motivaciones del personaje Ulises Klau, ya que su actor, el actor que le interpreta a Andy Serkis, ha hablado un poco sobre eso. Dice que quiere exponer lo que él piensa de la hipocresía de Wakanda, que eso es realmente lo que le impulsa y que está furioso por lo que pasó, que entonces es algo personal que tiene con T'Challa. Así que veremos qué tal es a este personaje. A mí me gustó bastante la Era de Ultron y vamos a verle de vuelta, ya que Andy Serkis es un actorazo. Un detalle curioso que ha salido estos días es que en el cómic preludio de Black Panther se revela que T'Challa se convirtió ya en un superhéroe en Black Panther pues antes de que Tony Stark se convierta en Iron Man, una cosa bastante curiosa. De Ant-Man and the Wasp tenemos posibles detalles de la trama. Tampoco son spoilers ni nada. Básicamente, si esto es cierto, no son spoilers muy grandes y de todas formas no está confirmado. El caso es que Scott parece haber pasado página respecto al mundo de los superhéroes. Ya sabemos que para esa película ya habrá pasado Infinity War, así que esto será antes de Vengadores 4. Veremos qué tal le va todo. Y supuestamente se dice también que Hank y Hope estarán buena parte de la película a la huida. Así que veremos qué pasa. Por lo demás, son imágenes de estos tres personajes en el set de rodaje. De Thor Ragnarok han hablado ya por fin acerca de ese cambio que hubo en la escena, ¿vale? Con respecto al escenario. En la escena en la que Hela le rompía el martillo a Thor. Lo que han dicho es básicamente que necesitaban un sitio como más tranquilo y no todo pues que vayan a la Tierra a encontrar a Odín, a visitar a Doctor Strange y que de repente Hela apareciese en un callejón de Nueva York y que todo fuese en un sitio como más tranquilo. Ya que en esa escena, esto pues puede ser un mini spoiler, ¿vale? Tampoco es para tanto. Es que también estará Odín entre medias. Ya sabemos que van a la Tierra pues para encontrar a Odín y esto no tiene tampoco nada de sorpresa. El caso es que para todo esto, en este encuentro, pues se necesitarían un sitio como más tranquilo. Y decidieron cambiar esa escena por eso. Con respecto a Hulk, Kevin Feige ha hablado también sobre esto y dice que no sabe si habrá en un futuro alguna película sobre este personaje. Pero sí que se va a ir desarrollando mucho más en torno a Thor Ragnarok, Infinity War y Vengadores 4. Una especie de mini trilogía que habría de Hulk en estas películas. Aunque pues tampoco sería como una película. Vanell no se le va a dar tanta importancia puesto que hay muchísimos más superhéroes sobre todo en Infinity War y en Vengadores 4. Pero bueno, veremos qué tal acaba toda esta historia del personaje. Por lo demás, son todo imágenes y una noticia bastante buena es que no descartan adaptar en un futuro a una Thor femenina. Así que, ojito con esto. Josh Brolin, el actor que hace de Thanos, ha hablado un poco sobre Infinity War y hablando de las noticias de Infinity War y ha mencionado que, bueno, es otro nivel y es otra cosa completamente distinta a la que ya hemos visto antes en Marvel. Ya que, supuestamente, si todo va bien, Thanos sería el mejor villano de todo el universo cinematográfico de Marvel, el más poderoso. Así que, por esa parte, también es bastante complicado. La siguiente noticia es un poco triste, ¿vale? Si lo pensamos así bien. Y es que, tanto Infinity War como Vengadores 4 podrían ser las últimas películas de los hermanos rusos en el universo de Marvel. Ya que, todo esto, pues, se cierra la fase 3, cierra toda esta historia con respecto a las gemas del infinito, Infinity War, Thanos, etc. Así que, después de todo esto, no volverían, ¿vale? Entonces, podría ser una noticia bastante mala, ya que, pues, han hecho películas alucinantes, El Soldado de Invierno, Civil War, y esperemos que Infinity War y Vengadores 4 sean unos peliculones. De todas formas, hablaré de esto más adelante en el vídeo, pero también voy a enfocarlo más en otro, ¿vale? Otro que subiré en las próximas semanas, así que estaros atentos. La siguiente noticia es que Peggy Carter podría volver tanto en Infinity War como Vengadores 4 y esto yo no lo vería para nada de extraño, ya que la vimos como en esas especies de visiones que metió Bruja Escarlata a los Vengadores, al Capitán América en concreto, pues estaba ahí, en la Era de Ultron, estaba también en la película de Ant-Man, en la primera, como en una especie de flashback, y también en la película de Capitán América El Soldado de Invierno, entre otras, así que, pues, tendría sentido que apareciesen estas que son la culminación, como he dicho en otros vídeos. Hablando de Vengadores 4, hay una nueva convocatoria de extras, que ofrece unos detalles muy, muy importantes, y es que se ha hablado muchísimo de esto en las redes sociales, y es que va a ser un funeral enorme, así que un personaje bastante importante, aunque bueno, a esas alturas, pues todos los Vengadores son importantes, pero el rumor es de que sea uno de los Vengadores principales pueda morir, ya que todo va a ser en un funeral, y yo tengo una teoría que explicaré en otro vídeo, ¿vale? Así que estaros atentos porque es buenísima esa teoría, y con los detalles que hemos tenido, pues, va a ser brutal. Relacionado con lo que os he comentado antes acerca de esta fase 4, de que no estará los rusos, diréis que quién va a manejar todas las fases, ¿no? Ya sabemos que en la fase 3 y todo esto, pues sí que han estado como supervisando, por así decirlo, los hermanos rusos, pero aquí, a partir de la fase 4, tienen que hacer una nueva historia, etc., y tienen que supervisar más personas, y posiblemente, como estos directores, entre comillas, de estas próximas fases, serían James Gunn y Taika Waititi. James Gunn a mí me encanta, ¿vale? Pero Taika Waititi no me termina de convencer mucho, ya que, bueno, si James Gunn ya mete humor, que está bastante bien metido, ¿vale? O sea, a mí me encanta por eso. Si ya mete humor en sus películas, Taika Waititi, que ya mete humor absurdo, por así decirlo, en sus películas, ya que él se especializa por hacer películas de comedia, pues, lo vería un poco raro, ¿vale? Ya que sí que es verdad que tiene que haber en Marvel películas serias, no todo comedia y risas. Por eso he dicho que, bueno, enfocaré todo esto más en otro vídeo y hablaré mucho más acerca de todo esto. Por último, ya Kevin Feige ha dejado caer una secuela de Doctor Strange, como ya es evidente, o sea, segurísimo que va a haber una secuela, incluso una tercera, me atrevería a decir, que no sería nada raro. Además de que avanza el décimo aniversario con unas ediciones especiales de los Blu-rays alucinantes, o sea, que eso sí o sí me lo tengo que pillar. Y ya por último, es que ha dicho que le gustaría recuperar a Obadiah Stein, ya que se ha arrepentido bastante de haberlo matado en la primera de Iron Man, pero bueno, ya, pues, no va a volver el personaje. Pues bueno, me podéis poner abajo en los comentarios qué opináis acerca de todo esto y como siempre, hasta aquí ha llegado el vídeo, si os ha gustado, darle a like y apoyarlo, que eso siempre se agradece muchísimo. Compartidlo con vuestros amigos para que los vídeos lleguen a muchas más personas y así siga creciendo cada vez más el canal. Suscribiros, activar las notificaciones y seguirme en mis redes sociales para mucho más. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!